Hola amigos, nuevamente estamos en Cinemateca con la coordinadora Alejandra Trelles porque hoy empieza la edición número 40 del Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay y queremos conocer todos los detalles sobre esta nueva edición. ¿Cómo vienen? Bueno, muy bien, muchas gracias por venir. A las 5 de la tarde esperamos que estas salas ya estén llenas. Y bueno, el festival comienza hoy, la noche de apertura es hoy en el Teatro Solís con la película de Claire Denis con Amor y Furia. Y bueno, a partir de hoy a la tarde vamos a tener funciones tanto en las 3 salas de Cinemateca como en la sala de Live y en el Teatro Solís la apertura. Y mañana ya se incorpora la sala B del Sodre, de modo que vamos a tener muchísimas películas por día, muchas sesiones, las películas hay que, bueno, hay que venir a buscar este boletín y marcarlo porque acá está toda la información o entrar a la web y elegir las películas el día antes. Se habilitan las entradas para las próximas películas con solo 24 horas de anticipación. Exactamente. De esta manera es como podemos hacer que todos vengan. Si las habilitáramos todas antes, habría un grupo de cinéfilos que coparían todas las funciones porque tendrían entradas para todas. De modo que igual hay que estar atento, hay que elegir bien las películas y comprarlas el día anterior. Y bueno, ya saben que para los socios de Cinemateca el festival es gratuito mediante el pago de un abono de 300 pesos. Y para el resto de las personas que no son socios de Cinemateca pueden elegir la película y comprar la entrada por 320 pesos. Así que, bueno, es bastante accesible. ¿Cuál es la grilla cinematográfica entre los largometrajes y los cortometrajes que hay? Bueno, son 170 películas, así que bueno, no te las puedo contar todas. Pero bueno, el festival se estructura en 7 secciones competitivas, que son la competencia de largometrajes internacionales, otra iberoamericana, otra de nuevos realizadores, otra de cine de derechos humanos, una competencia de cine infantil y juvenil, cuyo jurado está integrado por niños y adolescentes de entre 11 y 15 años. Y también están las competencias de cortometrajes nacionales y las internacionales. Luego hay varias secciones paralelas, aparte de una larga panorámica que recorre el cine del mundo y diversas estéticas y diversos lenguajes. Tenemos las secciones que son ya tradicionales, que son Ojo con el cine, el cine que habla sobre el cine, y Ensayo de orquesta, que son casi todos documentales de cine y música. Hay alguna ficción, pero casi todos son documentales. Y ahí tienen, por ejemplo, el documental que se hizo hace muy poquito sobre Cesárea Ébora. Un documental sobre Caetano Veloso, que narra sus días en prisión, que estuvo tres meses encarcelado por la dictadura brasileña, pero también canta. Un documental sobre Lucho Dala, que bueno, ahí van a salir todos cantando, seguro. Hay otro documental sobre la banda de punk española, vasca, La Polla Records, que bueno, que tuvo mucho éxito en Uruguay, en los años 90 sobre todo. Bueno, hay un poco de todo en esa sección. Recién mencionabas, porque dijiste un montón de cosas, ¿no? Pero me interesó mucho que hablaste de una competencia de cine infantil juvenil y que hablaste de un jurado. ¿Quiénes son? ¿Cómo se compone ese jurado? Bueno, se compone de tres niños, que son León, Pilar y Daira. Y bueno, ellos, la anterior edición fueron cinco, pero bueno, esta edición, como tuvimos la 39ª edición hace muy poquito, en diciembre del año pasado, tuvimos que reducir un poco los jurados, porque son muchas competencias y muchos jurados. Así que esos tres niños van a estar viendo las películas y discutiéndolas. También van a tener un taller, hoy un taller de apreciación cinematográfica para guiarlos en cómo se mira, qué hay que mirar en una película para decir qué es buena o mala, porque justamente ellos van a tener que ver películas que están algunas recomendadas para niños de 3 años, otras para 11, otras para 13. Entonces, es realmente cine, que si bien es cine muy bueno, son animaciones y son ficciones, no son todas para su franja etaria más recomendada. Seguramente ellos estén más orientadas a las que son más recomendadas para adolescentes, pero tienen que saber juzgar una animación que es pensada para niños de 6 años en adelante si es buena o mala. Entonces, tienen un trabajo bastante complicado, pero yo creo que lo van a hacer muy bien, están muy entusiasmados. Y bueno, es muy importante también tener esta sección infantil, porque bueno, es el público que está más atrapado en lo que dicta el mercado, que hay que ver todas las películas de Disney y Pixar, que son todas más o menos parecidas. Y esto habla de un cine de otros orígenes, de otras estéticas, otros lenguajes, de modo que les va a sorprender y seguramente les va a gustar mucho. Y también tienen una sala virtual, ¿cómo funciona? Bueno, en Más Cinemateca, que es la plataforma de Cinemateca, que es massinemateca.org.uy, además de la programación regular que hay ahí, que son más de 500 películas, durante las fechas del festival y un poco más, porque va a ser del 20 al 30 de abril, van a poder ver una selección de 25 películas de las que están en el festival. No podemos ponerla a 170, pero sí que va a haber 25 para la gente que no está en Montevideo, para los que viven en el interior y para los que de repente quieren seguir, por ejemplo, la retrospectiva de Nicolás Vadimov. Pueden ver dos en sala, pero después se van para afuera porque es Semana de Turismo. La pueden seguir viendo a través de la plataforma porque va a estar allí. Y esto empieza hoy, las primeras transmisiones arrancan hoy en el Solís, decías vos. ¿Y cuándo termina? El 24 de abril termina, pero el sábado 23 de abril es la noche de clausura, en donde se van a descubrir los ganadores del festival, los jurados van a leer los fallos y va a haber una gran fiesta para festejar también los 70 años de Cinemateca, que coinciden en estas fechas con las fechas del festival. Está buenísimo que aparte ahora cuentan con el 100% del aforo en las salas. Entonces todos aquellos interesados o que quizás durante bastante tiempo tuvieron que elegir qué actividades hacer y el cine, bueno, por temas de encierro y todo, no eran las que elegíamos. Bueno, en este momento ya está habilitado venir y bueno, Cinemateca tiene una propuesta increíble de más de ciento y pico de películas y cortometrajes también, así que es una buena oportunidad para los que se quedan por acá a venir de forma presencial y si no también tienen la posibilidad virtual. ¿Cómo es la web para comprar las entradas? Es cinemateca.org.uy, ahí los que son socios reservan las suyas y los que no son socios pueden comprarlas. En el departamento de Canelones hay funciones gratuitas en varios lugares, así que eso también lo van a poder consultar en la web, qué películas y qué horarios. Así que bueno, sí, el festival llega a Canelones de manera presencial, así que está bueno también para los que viven allá, que no tengan que venir hasta aquí. Bueno, igual hay 20 películas en la selección y acá tenemos 170, así que capaz que se tienen que mover un poquito. Pero bueno, sí, hay cine para todos y bueno, sobre todo para todos los gustos y para abrir todos los debates también. Me encanta, muchísimas gracias Alejandra. No, gracias a ustedes, nos vemos. Seguimos con ustedes amigos. Buenísimo Cami, excelente entonces esta propuesta que se da hasta el 24 de abril, 170 películas acá. Ah, impresionante, impresionante, divino. Bueno, atención.